La colección de pintura arte Dimensión surge de la idea de utilizar el arte como terapia. En esta exposición se puede ver una breve muestra de los trabajos realizados en los últimos tiempos. La colección de pintura arte como terapia. La colección de pintura arte como terapia. La colección de pintura arte como terapia.